Estamos listos, estamos todos, y si nosotros no hacíamos como recolectar la historia que todos ustedes la saben, pero de repente no se hayan sentado, digamos, a ordenarla. Y en eso estamos. ¿Por qué? Porque suponte la gestión del conocimiento es una herramienta más que tiene la carrera de ustedes para poder hacer los cambios que se requieren para tener una sociedad que sea más justa y que cambiemos de la maximización de utilidades a una maximización de utilidades, pero más moderada, y que no un grupo de personas se lleve todo el dinero y el resto, suponte, se quede con nada. Entonces, si ustedes han ido revisando lo que ha ido ocurriendo en el país después de la crisis social, después de la pandemia, ¿no es cierto? Chile se va a recuperar, eso está súper claro. Pero de cómo nos vamos a recuperar va a ser un tema, digamos, va a ser un tema netamente de los cumplimientos de que el gobierno le está haciendo a las personas. Y yo, por mi parte, suponte, críticamente, aquí me pongo crítico, veo que están haciendo un trabajo extremadamente mal porque estamos improvisando soluciones cuando ya en este minuto se ven como que todos los sistemas de la salud están copados, y la gente está protestando porque sale, digamos, a buscar comida y el gobierno envía 200 cajas, y yo creo que suponte, en una vía, en una comuna, 200 cajas con alimento no alcanzan ni a cubrir, o sea, son 200 familias, pero en el Gran Santiago somos casi 7 millones de personas, ¿no? Entonces yo no creo que con eso van a calmar a las personas, y con el desempleo, que ya sabemos que supongo que el desempleo no es el desempleo que ellos están informando, tampoco creo que la información que están informándonos a todos a través de los medios de prensa es la correcta, porque hay una, hay una, el registro civil emite certificados de defunción y el Ministerio de salud da otra cifra, entonces, claro, que como no hay transparencia, no sabemos los certificados de defunción, por qué falleció la persona. Bueno, sí, sí sabemos que en esta época, todos los años, hay una crisis, digamos, de personas y, ¿cómo se llama?, hay más gente que va a los hospitales. Victoria, cuéntame. Profe, es que son 2,5 millones de cajas, no son 200, igual son pocas, pero no 200. Son 250, ¿son cuánto? 2,5 millones. ¿De casos con coronavirus? De cajas, no, de cajas. Ah, son 2,000, ah, ya, perfecto, entonces se equivocaron. 200 era muy poca. Ya, entonces se equivocaron en la, en la, en el título, en el, en la televisión, cuando pusieron 200 cajas, esto cayó, es ridículo, ¿ah? Gracias por la aclaración. Ya, pero, pero, pero independientemente, suponte, igual, yo creo que no, no ha sido bien gestionada la, la pandemia, porque, porque suponte, también le están reduciendo los, los tests a las personas más vulnerables y a las personas que tienen dinero les están aumentando. Entonces, eso tampoco no creo que sea lo justo para, para todas las personas. Pero, pero eso, eso es un problema, digamos, mío, porque yo, como viví tantos años en Estados Unidos, en Estados Unidos hay recursos para, para toda la gente, entonces no se ve este tipo de cosas. Y por eso que, no, no, sabiendo que pidieron un préstamo al Fondo Monetario Internacional, tenemos unos bonos, unos bonos soberanos gigantescos, o sea, nosotros no deberíamos de pasar ninguna crisis en términos económicos. Toda la gente debería tener suficiente dinero, se debería haber tomado dinero, porque justamente se hizo para eso, para, para ayudar a las crisis que Chile pudiese enfrentar. Pero no se ha hecho. Entonces, este tipo, digamos, de cuarentena que estamos haciendo, como que la gente ya, no sé, la primera noche de la cuarentena, creo que arrestaron a 750 personas, la segunda noche ya eran como 1.500 personas, y ya la gente como que no, no está tomando en cuenta, digamos, este tema. Entonces, la idea de poder sacar la conclusión de que si sabemos que la gestión del conocimiento, lo más importante es el capital humano, y la responsabilidad social y empresarial, ¿qué opinan ustedes? Profe, yo leí un documento de la Oxfam que se publicó en el 2018, que decía que en el 2017 el 1% más rico de la población mundial había acaparado el 82% de las riquezas generadas en ese año, y bueno, y uno sabe que con los años sigue lo mismo, entonces es difícil ver un futuro en que las cosas cambien, porque muere tanta gente de hambre y las riquezas no son bien distribuidas. No, exactamente. ¿Ese qué año fue? Ese documento era del 2018. Bueno, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, hay muchos multimillonarios como Warren Buffett, que trabaja con Bill Gates, están trabajando y donando gran parte de su fortuna en ayudar a resolver problemas sanitarios, como por ejemplo, Bill Gates erradicó en todo el mundo el tema del polio, porque ellos invirtieron dinero en esta propuesta de que la gente se enfermaba de polio porque tomaba agua contaminada, sucia. O sea, en África la gente se tiraba, tomaba agua de un río, y el río iba contaminado con cualquier cantidad de microbio. Entonces, pero ellos empezaron a trabajar y a invertir dinero en resolver esos problemas y si ustedes buscan en internet van a ver que estas dos personas, estos dos multimillonarios, lograron hacer algo que ningún gobierno o ningún país lo ha logrado hacer. O sea, ellos lo resolvieron, porque hasta mismo en Estados Unidos había gente con polio, y ellos lo resolveron. Entonces, lo importante es que supongo que hay un tema de la gestión del conocimiento que tiene que ver con la inteligencia artificial y tiene que ver con la business intelligence. ¿Lo han escuchado ustedes? ¿O no? ¿Se acuerdan? No, profesor. Mira, el business intelligence es un software que usan las 500 empresas que salen en la revista Forbes que tienen más éxito en el mundo y mayores ganancias y son los lugares privilegiados para trabajar. Ellos aplican este software. Yo se los voy a mostrar en un rato. y ellos toman modelos predictivos. Entonces, saben exactamente qué decisión tienen que tomar y es, supongo que, decisiones que son proactivas y no reactivas como las que nos ocurren a nosotros. Por ejemplo, nosotros, si usáramos ese software, los podríamos implementar en el Ministerio de Salud o en el Instituto Nacional de Estadística y podríamos saber cuánta gente se saca una predicción de cuánta gente se va a enfermar en cada uno de los hospitales para ir llevando los recursos que sean necesarios a esos centros especializados que están viendo más casos o otros que tengan menos casos y también podrían, según se, sacar los recursos de eso y llevarlo donde los necesitan más. Entonces, tomamos decisiones y políticas hechas a la medida. Pero como acá siempre hacemos las cosas así después de que ocurren las cosas tomamos las acciones y las corrigimos. Y así no es la forma de que se hagan las cosas. La forma es de que antes de que vaya a ocurrir algo uno está preparado. ¿Ok? Y eso es lo mismo que ustedes tienen que ir inyectándose en el ADN porque ustedes ya les he demostrado suponte a través de las plantillas de PowerPoint que por ejemplo si tú sabes con las políticas monetarias y fiscales lo que va a ocurrir cuando una de las ecuaciones suponte el Banco Central baja o sube la tasa de interés sabe la cadena el desenlace de lo que va a ir ocurriendo y tú vas a poder ir tomando decisiones. Pero si tú no sabes ¿cómo puedes tomar buenas decisiones si uno no sabe? Nosotros no podemos pedirle a las personas suponte por ejemplo al pequeño y mediano empresario que entiende eso o que se lea el diario estrategia o el diario financiero donde hablan todo el tiempo lo que está haciendo el Banco Central y lo que está haciendo el Estado ¿ok? Entonces ahí es cuando uno tiene que entrar y usar las habilidades que vas aprendiendo dentro de la universidad y aplicarlas ¿ok? Entonces ¿quién se acuerda en la última presentación? ¿en qué quedábamos en la última clase? En el último pantallazo de la presentación que estábamos viendo ¿estábamos viendo el punto de equilibrio de la empresa y cuántas empresas hay que tener para generar rentabilidad? Ok ya y eso les quedó claro ¿no es cierto? Los costos marginales ¿a todo el mundo le quedó claro? Sí, profe Sí, profe Bien Entonces bueno nosotros tuvimos el otro día una clase que fue muy interesante porque era un sabía ayúdame Esteban era una clase para que se conversara ¿no es cierto? y se compartiera digamos un poco de las experiencias que estamos todos viviendo en 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 esta cuarentena porque es difícil estar tanto tiempo encerrado y lo importante es que dos dos cosas una que fue interesante porque la gente participó mucho faltaron mucho a la clase una pena yo no grabé o sea yo grabé la clase pero no la subí porque pensé que es más fue una conversación más privada que pública ¿ok? Entonces está guardada ¿ya? pero sí yo los invito a que traten de participar un poco más porque es importante que ustedes traten de de creer creerse ustedes mismos de que son los que van a cambiar las cosas ¿ok? porque no no va a haber otra persona ¿ok? cada uno de ustedes van a ser de las personas que van a aportar para que Chile porque Chile no se va no se va a terminar después de esto ¿ok? vamos a tener mucho trabajo que hacer y eso y ahí van a entrar ustedes porque son los capos en este tema porque el lenguaje que nosotros usamos es totalmente distinto al lenguaje de las otras personas y ahí es cuando suponte nosotros tenemos que sentirnos orgullosos porque entendemos cosas que otra gente no puede entender o sea imagínense ustedes si una persona que fuera enfermera pudiese realmente estuviera trabajando en un centro de diálisis y tuviera conocimientos de ingeniería comercial podría tener su propio centro de diálisis porque podría ganar plata y no estar trabajando en un hospital ganando poca plata como enfermera ¿ok? entonces ellas no saben que siguen trabajando en el hospital le pagan su ponte renal y la historia que todos conocemos pero si tuvieran el conocimiento que ustedes tienen uno le puede decir oye ¿sabes qué? ¿por qué no pones un centro de diálisis y vas a ganar mucho más dinero de lo que tú estás ganando en en el hospital? ¿me entienden el concepto? de hecho ustedes suponte hay muchos doctores que se les ilumina la ampolleta y sacan un MBA a un master en business administration y ponen sus propias clínicas y ganan cualquier cantidad de plata y y olvídate le va mucho mejor que estar trabajando en el hospital como como doctor porque tienen su propio negocio ¿ok? y por eso el tema de la rentabilidad es tan importante porque supongo que ellos también aprenden en el MBA te enseñan lo primero que te enseñan es sacar los costos marginales para que no gastes dinero de más sino que estás en descripción ¿ok? y llegas a un límite y pasas a otra a otra a otra empresa y así vas creciendo como el caso de de Walmart que yo les comenté que está en español y que lo pueden leer y van a ver todo todo lo que hicieron en las en las inversiones en precio en valor de beado y en costo ¿ok? entonces quedamos en esa en esa en esa en la en la rentabilidad de las empresas pero estamos yo estoy tratando de de mostrarles de distintos puntos porque como nos quedan varias clases yo intento de de darles un baño gigantesco de 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 información y y también quisiera eh hacerles un lavado del cerebro en el cual se sumen al resto del mundo en el cual está trabajando que que los negocios tienen que ser más sociales para poder para que pueda existir una distribución justa de los ingresos y podamos todos todas las personas se pueden beneficiar de de los sistemas y los modelos económicos y de negocio que existen ¿ok? entonces por ejemplo nosotros aquí en Chile todo el mundo sabe qué modelo de economía tenemos economía abierta mixta de mercado ¿correcto? pero no sabemos cuál es el modelo de negocio que se ha implementado en Chile porque nadie ha escrito un libro sobre eso ¿ok? cuando alguien escribe un libro ¿ya? eh no sé pues probablemente se va a ganar el premio Nobel de 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 economía porque es complicado hacer negocios acá en Chile ¿ya? pero si uno tiene la capacidad de hacer negocio como por ejemplo yo eh vivo aquí en Chile pero no hago negocios acá en Chile todos mis negocios son afuera ¿ok? y me encanta porque supongo que allá afuera la gente no desconfía como desconfían acá acá supongo que tú andas buscando un trabajo y te dicen tiene que tener dos años de experiencia para hacer la práctica como esa cuestión es ilógica que si tú vas a aprender ¿ok? entonces la idea es bañarlos a usted y supongo no sé tratar de que cambien su switch y empiecen a a tomar más decisiones en las cuales ustedes van a saber qué camino seguir ¿ok? entonces voy a buscar la presentación voy a buscar ah bajé un un dashboard para poder hacer cosas acá pero tengo que desafiar oye esto se lo mostré a usted ¿o no? no no profe nosotros no no lo han visto ya miren aquí yo la pregunta que hacemos si Chile es un país rico o pobre ¿ok? si se fijan en la primera foto o sea bueno todo el mundo dice que tenemos un ingreso por cápita súper alto entonces deberíamos ser ricos ¿cierto? ¿ya? y tu campo de flores bordado es la copia feliz del edén pero miren aquí los pescadores como bien ¿ok? entonces yo no sé les pregunto a usted ¿qué creen somos ricos o pobres? somos ricos en materias primas y pobres en la distribución muy bien excelente este cuadrito ya lo vimos ¿cierto? ¿se acuerdan? sí vale este también así que no tengo que explicárselo aquí es como se desarrolla aquí estas proyecciones también se las mostré llevamos siempre siempre la economía va creciendo por eso que independientemente independientemente de lo que ocurra suponte en el año 1918 hubo en Estados Unidos y en el mundo una pandemia que se llamaba la fiebre española que mató el 1% de la población mundial ¿ok? fueron como 3 millones de personas ¿ya? esto también se lo demostré que en la crisis de la gran depresión la economía en Chile cayó menos 18% esto también se los demostré y les demostré que teníamos una economía libre de mercado ¿dónde estamos? bueno este es el universo ¿ok? ahí donde está la flecha roja está el planeta de la tierra ahí está el sol y aquí está el planeta de la tierra si ustedes lo ven ese puntito que está marcado con un círculo azul ahí estamos viendo nosotros es un rayo del sol y muestra dónde está el planeta y si ustedes se fijan alrededor no hay ningún otro lugar donde nosotros nos podamos mover vale decir que si no cuidamos el planeta de la tierra realmente no tenemos absolutamente ningún otro lugar que irnos excepto los experimentos que están tratando de hacer de irnos a vivir a Marte que es lo más cercano pero no tiene no tiene lo mismo que nuestro planeta o sea no tiene bosque no tiene río si encontraron agua pero tendríamos que ir en unas condiciones realmente muy desagradable ok entonces es el puntito ya es la imagen de la tierra y una fotografía tomada a una instancia de 6 millones de kilómetros por la sonda espacial Voyager 1 en su viaje hacia el infinito entonces pero cuál es la tendencia al futuro esto que está aquí no es cierto yo les mostré de que espero un poquito bueno yo vivo aquí en el campo así que cada rato pasan con un parlante vendiendo cosas que bueno por lo menos están tratando sobrevivir las personas pero en este cuadrito que está aquí se los mostré o no si si lo vimos ya entonces se dan cuenta de que Chile es un país súper chiquitito pero eso no es malo es súper bueno porque quiere decir que tenemos muchas posibilidades para crecer ok y por ejemplo que la tendencia hacia el futuro para que ustedes la tengan súper clara nosotros vamos a tratar de disminuir la cantidad de monedas que se transan y las tres que están digamos compitiendo para acelerar el proceso de comercialización internacional es el dólar el euro y el yen que es el más fuerte pero el yen en este minuto está un poquito cuestionado porque están ya entraron en una gran represión y el yuan se está fortaleciendo o desfortaleciendo porque ellos dijeron que no vienen a aceptar más transacciones en dólares sino que solamente en yuan con tal de fortalecer la moneda ahora si ustedes me preguntan a mí yo creo que el yuan nadie va a querer transar en yuan porque no tienen ninguna seguridad de que se les pague o que se los cambien en otros países ¿ok? yo creo que el yen va a seguir siendo la moneda fuerte digamos en el mundo aquí también les mostré suponte de que Walmart era la empresa más grande y que Chile estaba bajo Maruveni que es una distribuidora de ¿cómo se llama? de automóviles y nosotros que somos un país muy rico tenemos una ellos venden venden imagínense ventas ¿ya? más que nosotros ¿ok? entonces eso como que a uno le da rabia porque dice ¿por qué suponte Shell que es una empresa petrolera o General Electric está venden imagínense mucho más que nosotros entonces tenemos que pensar en hacer nuestro país crecer ¿ok? les hablé de los corredores bioceánicos investiguen un poco más sobre los corredores bioceánicos porque ahí va a estar el futuro de las próximas generaciones todo el mundo va a querer venir a invertir acá y ¿qué es lo que nosotros y yo le estoy tratando de marcar y que se les quede grabado en el CPU se saben lo que es el CPU ¿no? ¿cierto? ¿el computador? Sí profe ya entonces quiero que en el CPU se les pegue esta propuesta que hacen todo el mundo la está haciendo en las escuelas de negocio es que nadie está en contra de la maximización de las ganancias pero con una reinversión y un retorno moderado que fue lo que yo les mostré en el cuadrito de la renta debilidad que supone tu es reinvertiendo en tu propia empresa y tu empresa va creciendo y todo se beneficia entonces la economía capitalista su máxima es ganar con todo mínimo inversión y rápido retorno y la propuesta por supuesto lo que yo les estaba tratando de explicar es que todo el mundo está tratando de decir ok el lucro es bueno tratemos de maximizar las ganancias pero reinvertamos y tengamos un retorno moderado entonces por qué la máxima capitalista no es buena porque excluye el bienestar de los seres humanos impacta en medio no reinvierte dinero en la educación la tecnología la calidad y el valor agregado y eso no es bueno para nadie entonces aquí tenemos dos modelos en los cuales suponte está la lucha constante con los grandes grupos económicos y los políticos que apoyan a que todo el mundo gane mucho dinero rápido y no están preocupados del bienestar total del país y ahí suponte y por eso que nosotros hacemos todas las cosas mediocres porque no es posible suponte que por ejemplo en los Emiratos Árabe Unido que es un país rico en petróleo suponte tiene 10 millones de habitantes y tiene más de 160 hospitales o sea les soran las camas y nosotros que somos un país de 17 millones de habitantes ¿cuántos hospitales tenemos en todo el país? ¿alguien sabe? como 20 como 20 como 20 ok imagínense o sea de ningún modo de ningún modo vamos a poder ponernos a la altura de ello entonces eso es lo que uno no no se no puede entender por qué no hacemos las cosas bien de una vez por todas si oye cuando tú estás en Costa Rica que es un país de casi 3 millones de habitantes suponte la medicina es gratis la educación es gratis tienen una tremenda jubilación cuando cuando llegan a la edad de la jubilación no tienen ejército o sea ellos invierten en su país y en su gente entonces ¿por qué nosotros somos un país que pagamos más caro el internet pagamos más caro por los boletos por ir a un concierto y pagamos los más caros suponte transporte estación pública o sea todo todo es el modelo de maximización de utilidades está aplicado en todo ¿ok? y no es simpático pero todo el mundo vive amargado porque tiene que juntar para llegar al final de entonces ¿cuáles son los resultados de ese modelo de la maximización? la pregunta son ¿tenemos con ese modelo tenemos acceso a una educación de calidad? no no ¿no cierto? totalmente ¿hay cuidado a la tercera edad? no tampoco calidad calidad de vida ¿hay calidad de vida en Chile? no ok endeudamiento familiar sí mucho mucho retroceso ético y moral cada vez se está demostrando que hay menos ética en el país exacto descenso humano valórico ¿a qué se refiere con descenso humano? o sea que los valores los valores supone el respeto por ejemplo a la iglesia el respeto a las fuerzas armadas a la democracia a todas las cosas que tienen algún valor ya se perdió pero se perdió ¿no cierto? está perdido totalmente pérdida de identidad ¿nos sentimos identificados? no no creo tampoco ¿corrupción? ni que hablar ¿no cierto? es una cuestión ya que no tiene nombre consumo de alcohol y droga ¿ha bajado o ha subido? subido ha incrementado ha incrementado la delincuencia también condiciones higiénica y de salud bueno ya tenemos la vista de la pandemia no fuimos capaces de de hacer algo y el medio ambiente hemos conversado varias veces que no hay ninguna preocupación con el tema entonces ese modelo te lleva a todos las anteriores o sea no tenemos la capacidad o sea en vez de mejorar las cosas las estamos empeorando y por eso cuando yo les digo supongo que cuando en el año 2006 2003 Chile estaba en el lugar número 13 en el ranking de competitividad hoy día caemos como en el lugar número 45 entonces algo estamos haciendo mal y eso malo yo creo que le estamos dando rienda ancha para que la gente supone que haga lo que quiera con el modelo económico que tenemos ¿ya? que fue implementado aquí Chile básicamente por la la universidad católica y con los Chicago Boys y eso yo creo que no es suponte bueno para la sociedad ¿ok? entonces yo pienso que ustedes tienen que empezar a tomar esto como una como como un fundamento ¿ok? que que realmente o sea ustedes cuando estén tomando sus decisiones digan sí está bien ganar plata pero tratemos de ver los temas sociales implica esto ¿ok? entonces ¿qué es lo que está qué es lo que está pasando en el mundo ¿ok? el sistema económico mundial actual cree y perpetúa la pobreza ¿quién la creó? hoy todos nos mentimos mirándonos la cara ¿hay conducta solidaria? cero desarrollo siempre es un sueño que es imposible y cuando quieren hablar de los salarios justos siempre te dicen no es el momento ¿ya? uno ve el el congreso y el congreso suponte yo no sé cuánto tiempo que estoy escuchando el salario ético que iban a subir a 550 el salario mínimo y ahí estamos o sea todo está pegado siempre en la misma discusión no sé no sé ahora creo que están peleando porque no quieren bajarse las dietas de los parlamentarios cuando si se redujera la si se redujera la cantidad de parlamentarios tendríamos plata de solo para tener educación gratis en todo Chile pero no pasa ¿en qué está supongo todo el mundo concentrado? está concentrado en poner suponte fin a la pobreza ok que no exista hambre que exista salud y bienestar educación de calidad igualdad de género agua limpia y sanamiento energía asequible y no contaminante un trabajo decente y crecimiento económico las industrias innovación e infraestructura reducción de desigualdades ciudades comunidades sostenibles producción y consumo responsable acción por el clima vida submarina vida de ecosistemas terrestres paz justicia instituciones sólidas alianzas para lograr todos los objetivos ok esos son los objetivos de desarrollo sostenible que se está trabajando en todo en todo el mundo desde el año 2015 aproximadamente ok hasta la fecha pero todo eso que vemos en esta pantalla aquí en Chile ninguna de ellas se están aplicando ninguna ninguna ok entonces ¿cuál es la catástrofe de esta desigualdad? entonces hay una parálisis que afecta nuestra capacidad como sociedad para implementar soluciones de política ante problemas claros y presentes hagamos las cosas bien tenemos que hacerlas de una vez por todas ¿ya? la marginación urbana es una atroz injusticia si ustedes salen de Santiago van a ver su parte de la pobreza es impresionante entonces ¿cómo no denunciar esta atroz injusticia de la marginación urbana? entonces las minorías concentran el poder la riqueza y la derrochan con egoísmo falta de acceso a las infraestructuras y servicios básicos injusta distribución del suelo acaparamiento de las tierras por parte de desarrolladores privados los barrios pobres nos enseñan resistencia y solididad ante la sociedad opulenta anestesiada por el consumo desenfrenado ¿ok? derecho sagrado a las 3D tierra techo y trabajo eso aquí no se habla 800.000 personas viven en la extrema pobreza eso fue en la encuesta CASEL del año 2016 y en las áreas rurales el 40% 2,5 millones de personas en Chile son pobres yo creo que son mucho más mucho más de 2,5 millones de personas y la están submente encubriendo pero es lo que dicen los índices y por eso es que supuestamente nos tratan de una forma distinta que el resto de los países porque estamos mintiendo con los datos ¿ok? la diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre es de 27 veces esto fue en el año 2014 ¿ok? con el salario con el salario digamos que tienen por ejemplo entre los senadores y las personas más ricas de Chile es 27 veces más la diferencia que hay entre el más rico y el más pobre ¿ok? Chile es el país con mayor desigualdad de la OCDE ¿ok? ustedes conocen la O O no sé ¿qué le dicen O O SD otro en inglés O CD ¿ok? pero es la misma ¿eh? lo conocen ¿ya? bien entonces la progresa es mucho más que la falta de ingresos porque supongo si nosotros invirtiéramos en educación salud vivienda empleo empoderamiento que mención seguridad de personas y muchas otras cosas más no estaríamos preocupados de esos problemas pero para ellos para estos personajes no quiero ofender a nadie pero ellos han estado perpetuando y manteniendo la pobreza porque a ellos les combina para las elecciones entonces pero pero si han pero si han salido adelante ¿ok? y ¿cómo lo lograron? por ejemplo yo les pregunto a usted ¿quién es más productivo? ¿Chile o Alemania? depende me tiene que decir a usted ¿ok? depende porque suponte si nosotros les entregáramos las mismas herramientas que tienen los alemanes para poder trabajar Chile sería tan competitivo como Alemania ¿ok? pero aquí como vimos la reducción de costo siempre estamos dando las cosas mediocres a las personas y tenemos que hacer las cosas a medio si no estaríamos construyendo aviones estaríamos haciendo un montón de industria manufacturera que podríamos construir hasta autos de alta gama o lo que sea pero no tenemos las herramientas entonces Chile no puede competir igual que los otros países entonces obviamente estamos en desventaja con ellos porque no no nos entregan nuestras grandes empresas chilenas ¿no es cierto? tú te fijas en la minería te fijas suponte en cualquier empresa grande que hay en Chile el el 70% del robo que hay interno dentro de la empresa lo genera el mismo trabajador porque le pagan tan poco que se roban las cosas se roban las las cocheteras se roban cualquier cosa que agarra se la metan me están pagando tan poco que es mejor o sea en vez de tener una merma un 70% de robo dentro de la empresa sería mejor que le subieras el salario a los trabajadores ¿ok? ¿alguna pregunta hasta el momento? o lo estoy bombardeando mucho con tanta información hablen profe ¿podría explicar de nuevo la comparación de Chile y Alemania? por favor mira lo que pasa es que Alemania tú sabes que Alemania se unificó con la Alemania Occidental ¿correcto? ok y ellos al sumar la Alemania Occidental que estaba dividida Alemania después de la Segunda Guerra Mundial tuvo que asumir Alemania que era la Alemania digamos del lado nuestro digamos ellos deciden tomarla y hacerse cargo e invierten tanta tanta ¿cómo se llama? tanto dinero que los capacitan invierten mucho dinero le dan las herramientas para que puedan nivelarse con los alemanes que ya estaban establecidos que ya eran para desarrollar ¿ok? los alemanes de Berlín antes no tenían ningún tipo de herramienta lo único que vivían era supongo juegos de espías y todos andaban tomando vodka porque estaban los rusos a cargo de ese sector de Alemania pero hoy se unificó y yo he estado en la Alemania antigua y oye olvídate ya no tú no ves lo 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 feo y lo malo y lo horrible que era la Alemania occidental pero pero cuando tú la comparas suponga con Chile y yo te pregunto ¿quién es más productivo? ¿ok? todo el mundo siempre va a decir Alemania claro Alemania pero Alemania es más productiva porque ellos les entregan herramientas de última calidad por ejemplo si tú haces un BMW ¿ok? fíjate tú que ellos no contratan la mano de obra joven no contratan joven sino que contratan adultos mayores ¿por qué contratan adultos mayores? yo creo que por la experiencia por la experiencia ¿no es cierto? son más cuidadosos en hacer las terminaciones bien de un auto ¿ok? y ellos les dan suponga silla ergonómica ¿no es cierto? en el cual ellos se pueden sentar trabajar y tienen horarios digamos cortos pero el tipo te hace la pieza a la medida ¿ok? y es un auto que salvaje ¿ok? paga por un auto bueno en Chile si nosotros tuviésemos las mismas herramientas podríamos hacer BMW también pero aquí en Chile no nos dan las herramientas porque cuando cuando nosotros hacíamos autos aquí en Chile hicimos Citroën hicimos Renault autos americanos pero no nos dan las mismas herramientas entonces al final las empresas se iban porque no eran tan productivos porque la mentalidad del gerente chileno es acuérdense reducción de costos maximización de utilidades ¿me entiendes? y todas las cosas salen a media ¿ok? en cambio si tú compras un auto alemán tú sabes que ese auto te va a servir si compras uno te sirve para toda tu vida ¿ok? si tú te compraras un BMW hecho en Chile sabes que te duraría no sé no sé cuánto de hecho por ejemplo los autos brasileños que llegan a Chile son los autos más inseguros que hay hay estudios en los cuales te dicen no se compre un auto brasileño porque lo más probable es que no va a vivir mucho ¿ok? ya han hecho cualquier cantidad de test por ejemplo el Ford Forza mostraron está en internet ustedes pueden verlo YouTube dice los autos más inseguros hechos en Brasil y en México muestran lo mal hechos que son ya me parece una cáscara de no sé de lata o sea a ti chocas y no sé si ustedes han visto en la autopista por ejemplo un choque los autos quedan pero totalmente destruidos para qué decir los autos chinos que llegan a Chile ¿ok? de hecho estaba empezando a traer un auto de la India que iba a costar como un millón de pesos pero era andar en era andar en en un cajón ¿cómo se llaman estos cajones que te enterran? en un ataúd ¿ya? ¿entendiste el concepto no? sí profe yo creo que es igual un tema porque aquí en Chile no se hacen políticas de industrialización para poder fomentar mejor la economía no no la hacemos no hacemos infraestructura ni 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 manufactura eso es terrible es terrible para nuestra economía ¿ya? no la incentivamos de ninguna manera entonces eso nos daña ¿sí? pero pero el concepto es de que no hay interés porque suponte cuando se empezaron a firmar los tratados de libre comercio era justamente porque era darle las herramientas a los otros países para que la gente no emigrara a los países digamos donde eran desarrollados y casi todos los países desarrollados causó cualquier cantidad de efecto porque suponte si tú producías 300 autos en Alemania en una fábrica en un día y y te llevaba la la empresa a a México también se producían los 300 mismos autos en México pero le daba trabajo y la mano de obra era mucho mucho más baja que 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 la que tiene en Alemania la mano de obra en Alemania es como 45 dólares la hora y en México era como 4 dólares 25 ¿ok? entonces cortan la inmigración de de mexicanos a Estados Unidos pero le crean trabajo a los mexicanos y pueden producir los mismos 300 autos porque le estás dando las mismas herramientas o sea ellos producen los 300 mismos autos que se producían en Alemania y le está generando manobras y la empresa ahorraba porque podía producir mucho más autos que antes porque el auto lo podía hacer a un costo más barato y podía mandarlo a otros países ¿ok? si les queda duda en algo por favor pregunte ¿ok? ¿profe? ¿sí? ¿por qué si es sabido que un país que produce que industrializa es mejor que un país que no lo hace como somos nosotros ¿por qué usted cree que ninguno de los que está al poder lo ha implantado? yo pienso que no no es las personas que están en el poder no no han tratado de implementarlo o sea por ejemplo a Ricardo Lago se le criticó mucho por el tema de hacer las carreteras estas o las concesiones lamentablemente bueno él trajo la idea porque en todos los países hay carreteras concesionadas ¿ok? lo único malo es que cuando se firmaron los contratos yo creo que suponte un presidente no tiene tiempo de estar viendo el detalle de la letra chica de los contratos que se están haciendo y yo creo que las víboras que estaban chupándole la sangre por tenerlo en las pegas que le dio hicieron tremendas negociaciones y no y le dieron el beneplácito suponte para que las concesiones fueran cobraran tan caro ¿ok? en el proyecto y eso lo han criticado hasta el día de hoy ¿ok? pero si no tuviésemos esas carreteras también no tendríamos la productividad que tenemos porque pues es que ayudan esas carreteras a que nos movamos de un lugar a otro ¿ok? pero si es cierto de que él debería haberse preocupado un poquito más en la en la lectura de los contratos porque lamentablemente la gente tratan de beneficiarse ellos y suponte no al país ¿ok? y y con respecto ¿por qué no no han querido suponte competir porque la verdad las cosas suponte si tú traes una industria manufacturera a Chile no nos conviene porque suponte la mano de obra en China es mucho más barata y como compramos casi todas las cosas en China pero compramos en el en el lado malo que es no en el sector industrial porque el sector industrial solamente es los países desarrollados han invertido tanto dinero en ese sector que les pagan unos salarios tremendos a toda la gente y esos productos van a los países desarrollados a Unión Europea a Estados Unidos a Japón y ellos los ponen a nosotros nos llega toda la chatarra lo malo y nadie dice absolutamente nada ¿por qué? porque suponte nosotros no tenemos salario como para poder comprar un auto que puede comprar una persona en la Unión Europea o una persona en los Estados Unidos y por eso que no los fomentan ellos lo único que les interesa es traer mugre a Chile porque nosotros no nos alcanza para comprar una o sea ¿podemos comprar un auto chino? sí podemos comprar un auto chino porque está lleno de auto chinos en Chile ¿ok? tenemos que comprar la ropa que venden en Falabella sí compramos la ropa que está en Falabella pero ropa mala que la meten a la lavadora y a la segunda la va y a esta mala ¿ok? entonces obviamente compramos basura ¿ok? y no les interesa les interesa beneficiarse las personas estos grupos económicos que tienen el control del país y mientras más nosotros trabajemos para ellos ellos son felices ¿te queda claro? sí, profe si terminan buscando el beneficio propio que es el beneficio de la nación nada más ¿ok? bien entonces bueno esto no vale mucho la pena aquí hay un cuadro que es interesante porque lo lo que ustedes están recibiendo hoy es conocimiento ¿ok? pero aquí lo que yo les estoy entregando a ustedes es experiencia para que ustedes con el conocimiento puedan ir conectando los pequeños puntitos y vayan tomando decisiones para saber hacia dónde tienen que ir ¿ok? entonces el emprendimiento social es básicamente una causa que se está expandiendo en todo el mundo que está siendo liderada por el premio Nobel de la Paz Junos con el Banco de los Pobres que sacó cientos millones de personas de la pobreza y por eso ganó el premio y es una justamente la causa es maximización de utilidad con una mínima inversión reducción de costo pero que es moderada y centrada en el capital humano ¿ok? o sea él no está en contra de la maximización de utilidad ¿ok? tampoco está en contra de la mínima inversión siempre y cuando la inversión que haga la invierta en que sea más eficiente y la reducción de costo como también lo expliqué en la en una de las clases anteriores es también invertir en que puedas reducir los costos para no sacrificar la calidad ¿ok? y todo esto es moderado y está centrado en el capital humano que es digamos lo que nosotros nos consigamos que es la gestión del conocimiento acá cuando nosotros hablamos de la reducción de costo a raíz de cut cost ¿ok? cuando las organizaciones cortan sus costos ¿no es cierto? cortando el poder de la gente que está trabajando en la primera foto está el dueño de la empresa y hay tres trabajadores levantando una piedra ¿ya? entonces despide a uno ¿correcto? quedan dos después despide a dos más que a uno y al final supongo que se cae la roca encima y le dice que es un incompetente ¿ya? esa es la reducción de costos nuestra ¿es así o no? sí pero efectivamente así es ¿no es cierto? duran con trabajo hasta que la persona ya no puede más hasta que no puede más ¿no es cierto? esa es la realidad ¿ok? entonces aquí la idea es de entender de que suponga cuando nosotros cuando nosotros hablamos de reducción de costos la empresa se achica se fijan en los círculos ¿ok? todo se reduce pero cuando tú hablas en cuando tú estás reinvirtiendo el dinero en tu empresa tu empresa crece ¿ok? todos crecen ¿ok? como yo les mostré la otra vez que sacas un 20% lo invertía en costos sacabas un 20% invertías en valor agregado sacabas un 20% de la rentabilidad y la invertías suponte en precios para poder competir lealmente con tu competencia y sacabas un 20% y podías invertir en algo social ¿ok? si se fijan o sea no creo que son muchas las palabras que tenga que decir y no darnos cuenta de que cuando reduces la chica la empresa se achica y cuando invierte la empresa crece todo se beneficia ¿ok? todos crecen la persona la empresa es el país ¿ok? entonces el dicho se habla en las escuelas de negocio es los buenos gerentes hacen crecer las empresas los malos las achicas ¿ok? ¿alguna pregunta? ninguna entonces el capital humano es el eje central de la modernización de la empresa o del estado y uno tiene que alcanzar los objetivos sociales a través del ser humano el concepto del negocio social va mucho más allá de lograr metas personales o del inversionista todas estas universidades por ejemplo hoy están aplicando esto que yo les estoy diciendo ¿ok? son universidades de renombre ¿ok? pero no hay ninguna del país que esté metida en esto todas estas empresas también siguen el mismo concepto Saab Procter & Gamble Pfeiffer Nissan Citroën BAF Dodge Telecom Adidas General Electric etc ¿ok? o sea no es algo que que no se esté haciendo lo están haciendo lo que pasa que suponte por ejemplo si tú tienes acá en Chile un gerente chileno y está a cargo de Pfeiffer el gerente chileno va a estar concentrado en su mentalidad reducida de maximización de utilidad reducción de costo y mínimo inversión ¿ok? y va a tratar de trabajar con el mínimo agente y tratar de vender suponte básicamente explotando a las personas ¿ok? pero eso nunca resulta no les va bien al final porque lo que está ocurriendo en nuestro país es que la gente ya se dio cuenta de que esa es la esa es la fórmula que ellos tienen y cuando cuando vienen a hacer las auditorías a Chile están sacando a los gerentes generales chilenos están poniendo gerentes generales de otro país para que puedan hacer las cosas bien ¿ok? o sea por eso que les digo es gratificante saber de que si se están haciendo cosas porque justamente ustedes van a ser los beneficiados y que bueno que estén ocurriendo toda esta crisis social que ocurrió porque fue digamos un destape para que esto se acelere más rápido de lo que se está demorando mucho ¿ok? entonces para 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 ese modelo digamos lo ético no es un tema real lo económico hay que ver innovación desarrollo y distribución justa de los ingresos la educación hay que hay que mejorar la inversión la calidad los accesos la salud prevenir es mejor que curar derecho humano la justicia la igualdad de género pueblos aborígenes medio ambiente cambio climático ¿ok? y la gente ¿ustedes acuerdan no se se acuerdan del caso de Volkswagen que mintió y todos los clientes lo castigaron o sea no le compraron auto y casi se dan a la quiebra ¿ok? entonces lo que uno va es que uno tiene que ser proactivo anticiparse y no reactivo hacer las cosas después que ocurren ¿ok? entonces los gobiernos y las empresas deben proteger enriquecer y empoderar a los ciudadanos y a los clientes y a los empleados porque ese es el rol de la empresa tú tienes que cuidar a tu cliente a los ciudadanos porque nosotros nosotros supongo que estamos pagándoles con los impuestos la plata a toda la gente que trabaja en el sector público pero no recibimos nada a cambio tenemos que enriquecer la calidad de vida de las personas y tampoco los conociendo y no tenemos ningún derecho de empoderamiento hasta el 18 de octubre cuando la gente se empoderó y fue a reclamar por sus derechos ¿ok? ¿alguna pregunta? ok Forbes ustedes saben que Forbes es una empresa de negocio donde hablan de las 200 de las 2000 empresas más exitosas en el mundo y todas usan Business Intelligence ¿ok? entonces países que usan mucho el Business Intelligence son Estados Unidos Francia el Reino Unido Brasil Singapur Australia ¿ok? ¿ustedes tienen clases después de esto ¿no? Sí ¿sí? ¿tienen? Nosotros no o sea alguno yo creo yo sí pero sí ya pero les voy a mostrar suponte tres tres slides más ¿ok? y lo retomamos en la clase que viene ¿ok? porque aquí venía la explicación de la inteligencia de los negocios ¿ok? suponte con estadística es inaceptable permitir márgenes y de márgenes de error por ejemplo ¿qué es el Business Intelligence? el cuadrito ese plomo que ustedes ven abajo ¿ok? es la información que nosotros recolectamos en contabilidad recurso humano que tenemos en la empresa que es una foto de la empresa en cierto momento dado del año ¿ok? es el pasado ¿ok? ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? el futuro ¿cómo sacar tomar decisiones para el futuro? y ese es el Business Intelligence que es la pirámide que está arriba porque ve toda toda esa información la toma la que está muerta y empieza a trabajar con la organización con los clientes con los empleados y hace todo un análisis y te va prediciendo en futuro suponte por ejemplo si tú tienes un cliente que te va a dejar suponte la empresa el sistema te alerta y te dice llame al cliente porque va a cambiarse de empresa ¿ok? entonces el software te hace los gráficos como este ¿ok? toma la historia si ustedes se fijan del pasado ¿ok? y tú estás poniendo los esfuerzos donde ven ustedes una rayita como celeste ¿ya? pero cuando hace el análisis de la información que el software recolecta del pasado dice no los esfuerzos que tú estás haciendo acá están malos los esfuerzos tienen que ser la línea verde ¿ok? ese es el futuro ¿ya? y ese pequeño es una cantidad de millones de dólares que se pierden ¿ok? porque lamentablemente no estás haciendo las cosas como corresponde tú crees que las estás haciendo como este es el mejor ejemplo tú puedes estar concentrando todos los esfuerzos en este sector hacia la izquierda del gráfico pero el business intelligence dice no la plata tiene que ser invertida en este otro lugar imagínate la mansa diferencia que hay de uno a otro y eso es terrible porque estás haciendo una cosa totalmente errónea y se pierde una cantidad de plata tremenda esto es por ejemplo en Río en Janeiro que fue uno de los casos que más me gustó porque yo trabajé en la implementación porque ellos la policía gastaba mucho dinero en buscar las zonas donde había más delincuencia y gastaban tanta plata patrullando por todo Río de Janeiro pero cuando se le aplicó esta información a la información que ellos tenían el business intelligence detectó que en el sector su ponte rojo era donde se concentraban los mayores actos de delincuencia entonces ellos en vez de estar gastando dinero en recorrer todo Río de Janeiro se concentraron solamente en detener el crimen en los lugares rojos y eso es un ahorro gigantesco para el país y te ayuda a dar dinero y reunarle dinero a las personas ¿ok? ya entonces dejamos la clase hasta aquí ¿alguna pregunta? Victoria te escuchas uno no te escuchas no te escuchas ¿alguien me puede repetir la pregunta de ella? se escucha un poco profe está como muy robótico sí no se no se escucha nada tu pregunta ¿la puede escribir o no? ¿era algo de Big Data profe? ¿de que hicieron Big Data? ¿cómo se hacía eso? ah sí exactamente es muy muy parecido al Big Data pero Big Data de acuerdo de que tiene que ver con la inteligencia artificial y son el comienzo es el Business Intelligence y el Big Data digamos es el procesamiento de la información sí tiene que ver con eso ¿alguna otra pregunta? ¿dejamos hasta aquí entonces? ya profe profe sí profe dígame yo tengo un comentario que quizás en una próxima clase lo podría hablar que es sobre la especialización de los países y que según la especialización que tenga cada uno va a ser productor o mano de obra vale y tanto de eso se va a poder como cada país hacer lo que hace porque no sirve de nada que todos sean productores o que todos sean mano de obra es igual por ese lado influye mucho como es Chile perfecto ok yo lo yo lo voy a lo voy a hablar ok gracias ok ¿alguna otra cosa? bueno chicos que pasen un buen fin de semana ¿cuándo viene la semana de la solemne y todas esas cosas? la próxima la próxima pero nosotros no tenemos solemne porque vamos a hacer un trabajo final ¿se acuerda de que llegamos ¿se acuerda? sí ok entonces tendríamos clases normales no hay clases durante esa semana no hay clases ¿no es cierto? no entonces estaríamos retomando las clases Esteban tú me tú me avisas ¿ok? sí no hay problema ya ok ya ahora si quieren clases me avisan yo no tengo ningún problema ¿ok? ya cuídense que estén bien chao brofe gracias chao que estén bien nos vemos chao brofe que estén bye chau